Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia va para toda la gente que está bailando, y para la chica más sexy Mucho yo salí de la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia se en aquella que se baila suave y sona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La baila es solo la, la bailan todas las horas La cumbia se en aquella que se baila suave y sona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona En Tunís a los muchachos se sudoran porque no jodan La cumbia se naquera que se baila solo y sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Mujeres! ¿Y dónde están los hombres? ¡Arriba los hombres, arriba los hombres! ¡Eso! ¡Viene el negro! ¡Y arriba las cremas! ¿Dónde están los cremas? ¡Arriba la mano, arriba la mano los cremas! ¡Arriba, arriba los cremas! ¡Arriba los rojos! ¡Para Vilma! ¡Hasta Sanchón! ¡Cuidado con el negro! ¡Cuidado, cuidado con el negro! ¡Hasta Sanchón! 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 Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca En las cosas de Oaxaca Viven a la conocida Yo no lo siento de grande pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Siempre Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro se ríe Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca En las cosas de Oaxaca Viven a la conocida No lo siento de grande pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Siempre Pela su mazorca Siempre Pela su mazorca Siempre Pela su mazorca La cosa de Oaxaca, bebé negro conocí, entiendo lo siento este grande, pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca El negro, el negro, el negro, pela su mazorca El negro, el negro, pela su mazorca El negro se ríe, pela su mazorca El negro, el negro, pela su mazorca Cuidado, cuidado con el negro, eh Y como se ríe el negro, Juanito Sigue bailando, sigue bailando mi gente Arriba, 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 pichamán Arriba, 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 arriba Eso Vamos a ver la gente de Chichica y Senango Con muchos sabores Más dejan de mando El negro, el negro De la Suma Sorca El negro, el negro De la Suma Sorca El negro se ríe De la Suma Sorca El negro, el negro De la Suma Sorca El negro, el negro De la Suma Sorca El negro maestro De la Suma Sorca El negro pataquero De la Suma Sorca El negro, el negro De la Suma Sorca Solo la Suma Sorca Y su marimbo Esa Yo solo la Suma Sorca Y su marimbo De la Suma Sorco Llegando Y su marimbo